Los motoconchistas sugieren a las autoridades registrar cada motoconcho por parada a fin de impedir que cualquier persona pueda colarse para cometer actos delictivos. Primero hay que hacer un levantamiento, que es lo que ellos no hicieron. Ellos primero presentaron algo, pero no han hecho el levantamiento. ¿Cómo ellos van a comenzar? Se muestran de acuerdo en que se regule el motoconcho en el país, pero no permitirán que se les imponga de forma arbitraria. Creo que una gente que esté cambiando, decentemente tenga que tener un chaleco publicado encima, porque es una persecución. Yo quiero que el señor Nativo Medina tome eso en cuenta. En el caso de nosotros, que conchamos, que trabajamos y también salimos a la tarde de conchar, ¿cómo ellos lo van a hacer? Porque se supone que si yo salgo de trabajar a la C y después cojo para la parada de conchar, yo no voy a andar con dos chalecos. No podemos apoyar, que nos maltraten de esa manera, porque este sector ha sido más apreciado todo el tiempo por las autoridades nuestras. La medida fue anunciada por el director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, para ponerse en marcha a partir del día 15 de este mes. El programa contempla que todos los motoconchistas deberán usar chalecos anaranjados y azules para los privados. Los motoconchistas que trabajan en el concho exigen al gobierno iniciar un diálogo con las federaciones, porque si se quiere regular el sector, debe ser con el debido consenso. Karelin Cuevas, Noticias 23.